Estamos haciendo antes de Semana Santa, antes de Pesan, porque después no podemos hablar de nada. Bueno, muy bien. Seguramente a usted, como a mí, como toda mujer, a veces la tintura del pelo nos dura poco, se nos reseca, nos queda sin brillo. Entonces, ¿qué tal si podemos usar otra cosa? Y si esta otra cosa es farmacolor, mucho mejor. Farmacolor es la única tintura de larga duración especialmente formulada para el tratamiento de cabellos resecos o sin brillo, con melamina y proteínas de la seda. La melamina es el pigmento natural que le da color a tu pelo y lo protege de los rayos del sol. Las canas son cabellos sin melamina. Encontrás farmacolor en sus 24 colores en kit y en presentación individual. Y ya sabés, para renovar tu protección día a día, usa la nueva línea farmacolor en shampoo, bálsamo, bálsamo de crema y reparador de puntas con melamina y proteínas de la seda. Muy bien, y es el tratamiento que tu pelo y mi pelo están necesitando, así que se vende exclusivamente en farmacias. Y este fin de semana largo que tenemos para probar y hacernos los baños de crema de farmacolor, ponelo en práctica que no te vas a arrepentir. Bueno, muy bien. Susana, perdóname, para cerrar la discusión anterior, yo quisiera decir esto, me parece correcto que Cintia Fernández haga un reclamo judicial, si se publica por ahí que se está pidiendo 200 reales y el taxi en una página de Brasil. Sí. Me parece muy bien que pida un resarcimiento económico. Y el taxi. Me parece lo correcto. ¿No? Sin tracciones judicialmente. Es eso, nada más. ¿Será que lo hace porque es poco? No, no tengo la verdad. Estos son 200 reales. El taxi es medio patético, la verdad, sí. Sí, sí. Medio patético. Todo es patético. Sí, sí. Todo es patético. Bueno, yo la escuché mucho antes de empezar este programa. Fue un caso que me llamó poderosamente la atención. Ella es una ex chica corona. Su nombre es Julieta Gómez. Y cuando yo la conocí a través del televisor, de la pantalla, ella se declaraba lesbiana y también presentó a su pareja. Julieta, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas. Muchas gracias por invitarme al piso. Por favor. Y es un caso muy raro el tuyo porque nunca escuché una lesbiana que renunciara a su condición de taxi. O sea, todas siguen una vez que optan por ese modo sexual para su vida. En realidad, más que nada, cuando salí hablando que tenía una relación con una chica, le había contado que era heterosexual. Hoy por hoy estamos en una sociedad que de repente no solo me pasa a mí, sino que le pasa a un montón de chicos y jóvenes, mucho más jóvenes en etapas ya adolescentes, de la secundaria, te estoy diciendo, de que de repente se despierta una curiosidad sexual que antes había tanto tabú, tanto prejuicio que de repente se reprimía mucho más, como antes no existían los divorcios. Y después hubo un año de destapio que se dijo, la gente se puede divorciar, está todo bien, se divorció todo el mundo. Y no había una pareja que se iba junta. Bueno, más o menos pasa en la sociedad hoy por hoy lo mismo. Obviamente que siempre es más a los hombres gays que a las mujeres gays. En la Argentina es el primer caso que se contó, que tenía que ver con el espectáculo, o sin ser masivamente famosas, dos modelos, dos chicas que estaban juntas y que tenían que ver con el medio. Y que terminaron a las piñas. Y que terminaron, bueno, en realidad, si hay, yo le hice una denuncia por lesiones leves, pero bueno, más que nada con el tema de ella, prefiero hablar más desde mi caso personal, como si ella fuera un muñeco de felpa, que tratarla como persona y hablar particularmente de ella. ¿Me entendés? Porque es algo que realmente fue una experiencia en la cual yo quise, y cuando querés a alguien te falla, te traiciona, no te sentís bien, y sentís que realmente te lastimó lo que hizo porque salió mediáticamente a despenestrarme, pero a tirarme, a matar, cuando yo las notas que hacía decía como una tarada, no, la relación no funcionó, pero nos jugamos por amor, probamos, no sirve, pero priorizamos la amistad. Yo hablando bien de ella y ella atrás matándome mediáticamente. Entonces fue como... todo mal. Carolina, como terapeuta y como sexóloga que sos, ¿cómo llega una mujer al lesbianismo? ¿Por qué tema? Porque lo sabía por el hombre, por problemas en relación con su madre, pero no lo sé por la mujer. En realidad, yo creo que el caso de ella, no conozco los detalles íntimos, por supuesto. Tú tenés 22 años, me dijiste, ya está saliendo la adolescencia, bueno, hoy tenemos una adolescencia tardía, las personas así que estamos, todavía puede estar dentro de la adolescencia. En la etapa de definición de la orientación sexual, ¿verdad? Primero le dijeron, ella misma se dijo, soy heterosexual o era heterosexual, y después es lesbiana. Yo no creo que ella sea ni heterosexual ni lesbiana. Puede tener una inclinación bisexual, que hizo una prueba, tomó contacto con esa parte de ella bisexual, y quizás trasciende como hacen los bisexuales, ¿verdad? A veces eligen con qué sexo poder, que es la única opción en realidad. Las otras no son opciones, ¿verdad? Ser homosexual o heterosexual no es una opción. Se es o no se es cuando uno opta por un vínculo que, bueno, se une a esa persona por amor o por sexo, por deseo, ¿no? Y en la edad de ella o chicas más jóvenes, muchas veces hay una prueba. A veces no se llega a la prueba carnal, que es lo que yo le preguntaba hoy tras de cámara. Si ella había tenido fantasías con mujeres, previo a llegar a tener el contacto con esta chica, ¿no? Sí, 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 fantasías había. Y obviamente lo que yo también contaba antes. Pero ustedes convivieron. Convivimos en lo que es Haciendo Temporada en Carlos Paz. Antes no teníamos una convivencia 100%. Ella tenía su casa, yo en mi casa, íbamos y veníamos. ¿Y tú sentís deseos por varones y mujeres de la misma manera? Hoy por hoy las mujeres, quiero que sean compañeras a mías, pero no quiero saber nada. Y retomaste tu deseo por los varones. Sí, totalmente. Igualmente hoy por hoy, si tengo que decir una condición sexual, estoy realmente dedicándole 100% a lo que es mi vida, trabajando, estudiando y hay una frase que dice escribir es como hacer el amor. No te preocupes por el orgasmo, sino preocupate por el proceso. Yo hoy por hoy estoy escribiendo, estoy en mi proceso de un libro y estoy dedicándole toda la energía a eso. ¿Y a qué? ¿De qué se refiere el libro? El libro de arte es de 100% lo que viene a ser arte, cultura. Mucho no puedo hablar porque estoy en el proceso. ¿Arte, cultura? ¿Pero ese tipo de arte? ¿Cintura? No, va a estar más referido a lo que es la literatura. Está pensado para el lector que le interese realmente lo que es la literatura moderna, antigua y también para que se pueda utilizar para los colegios. Julieta, ¿no será mejor que escribas un libro que sea ¿Cómo cambiar un pene por una vagina sin morir a la linterna? No, no, pero claro, ¿por qué no? No, en realidad... Igual no te creo, no te creo que nadie se arrepintió, mi amor. Mirá, no. Nadie se arrepintió. Prefiero que toda la sociedad no me crea de lo que he vivido. Para mí que es todo publicitario. Te digo, la verdad me hacen un favor porque me arrepiento 100% de haber dicho y haber hecho público algo que hoy por hoy... Igual, Julieta, estás confesando algo que confesó hace dos semanas Sofía Gala en un reportaje en televisión. Sofía dijo que también tuvo una experiencia con una de sus amigas que le gustó mucho y que la pasó muy bien. ¿También es fuerte la pólvora? Pero tú te arrepentís de haber vivido un momento... No, me arrepiento de haberlo hecho público. Porque de no haberlo hecho público, ¿qué pasó? Vivía la experiencia. O sea, se... Mirá, terminaba. Yo creo... Y tuviste que explicar ahora todo el proceso. No, al hacerlo público ahora de repente la mirada está. ¿Sos bi? ¿Es verdad? ¿Es mentira? Decís la posta, no decís la posta. Pero Marcel no es arrepentirse. ¿Y qué sos? No es arrepentirse, Marcel, porque ella es bisexual. No, para mí que fue público para hacer publicidad de su carrera. Su, te podemos pedir una vueltita. Que dé una vueltita. A ver. La queremos ver un poquito. Con esas piernas, nena, que tenés. Ahí está. Ahí está. Mirá, fantástico. Ahora, Susana, fíjate. Muy lindo, ¿eh? Ella dice que está arrepentida. ¿Qué opinión te merece desde lo intelectual? No, lo que digo es, estamos hablando de dos modelos, 20 y pico de años. Así. Que tenían una relación y que encima en un momento se pegaron. ¿Había barro también? No, no, no. No, porque digo, no es que arrepentirse de eso. Está bueno. Una cosa es cuando uno está en el medio, mediáticamente, que ya tiene un escándalo o es famosa por salir con algún jugador de fútbol o con algún alguien. Sí. Y otra cosa es cuando uno viene trabajando en bajo perfil. Yo venía trabajando, hice seis videoclips, hice tapa Playboy, hice lo de mi maxi, trabajé con gente de Inglaterra, trabajé con gente de Estados Unidos, tuve un montón de viajes. Vengo con un currículum. Y este quilombo a Corona le vino barro. Y esto, bueno. Esto te ayudó pila. Si no fuera por esto, no estarías sentada acá. Por este caso, sí. Y a Corona le vino muy bien, además, todo esto. Ahí está. Bueno, Julieta, te agradezco muchísimo. Bueno, muchas gracias. Que tengas mucha suerte. Me va a interesar mucho que me acerques el libro. Claro. Así que la próxima vez vengo por el libro y no vengo por esto. Y estaríamos productivos. Y nos despedimos también de Carolina. Nos vemos la semana que viene. Y a todos nos quedamos acá sentaditos porque se viene algo que...